¡Hola mis chiritos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta sección de Sims Arquitectos vamos a hablar de Sims Deco. Ella realizó este hermoso diseño que están viendo en pantalla. Este diseño lo descubrí a través de Instagram. Este diseño es de Itze. Ella tiene un hermoso Instagram que se llama Sims Deco. Decoración de los Sims. Ella construye y decora hermosísimo. Les recomiendo que vayan y la sigan en su Instagram. ¿Quieres un saludito en alguno de mis vídeos? Pues en comentarios coloca correctamente la secuencia de los emojis que están escondidos en este vídeo. Y para que sea súper fácil y sepas cómo descifrar la clave secreta en este vídeo. Ahorita está apareciendo uno en pantalla. Así que descúbrelos todos y colócalo en el orden correcto en comentarios. Y en un próximo vídeo yo te saludaré. Y bueno mis chiritos vamos a entrar a esta pequeña casita. Quiero decirles que esta casita a mí me encantó porque parece mucho a esas casitas que vemos en YouTube con render. Como dando la simulación a las casitas reales con los planos y todo. Bueno, eso fue lo que yo vi aquí y me encantó. Pero antes de seguir hablando de esta casita quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho y toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún vídeo. Y recordarte que las bendecidas están activas, que es mucho apoyo para mí si te conviertes miembro de mi canal. Y bueno mis chiritos aquí en la parte de arriba yo coloqué unas puertitas, pero debo decir que me sorprendió cuando ella decoró esta casa porque ella no puso esas puertitas ahí. Ella hizo magia en este segundo piso. Y es que yo me imaginé que en la primera puertita íbamos a encontrar un baño y en la segunda íbamos a encontrar como una especie de estudio con una computadora y bueno y en esta otra puertita pues la habitación. Pues créanme mis chiritos que más adelante en este vídeo les voy a mostrar cómo ella decoró esta casita y cómo quedó de preciosa. Ustedes ya me dirán si se sorprenden igual que yo al verla totalmente decorada. Antes de verla ahora sí completamente decorada quiero invitarte a que me sigas a través de mi instagram si aún no lo has hecho y también la sigas a ella en sinsdeco y en michiro. Ahora sí mis chicos vamos a ver esta casita totalmente decorada para mí fue algo sorprendente porque le quedó perfecta le quedó realmente hermosa esta casita este diseño y ya muero por mostrárselos a todos ustedes esta hermosa decoración. Aquí estamos en la entrada principal y miren qué bonito se ve esto. Ella utilizó los tonos negros los tonos dorados haciendo esto algo súper elegante súper moderno súper chic súper lindo me encantó la pequeña salita aquí con este divisor de madera bueno yo digo que es de madera no sé ustedes qué opinan de qué material creen que sea este divisor. Aquí encontramos la cocina en tonos negros con blanco también hay una barra con sus banquitos porque este viene siendo como el mismo comedor llamémoslo así y un baño es un medio baño pero está súper bonito me encantó todos los detalles me encantó el cuadro de flores con las flores la verdad es que se ve súper súper bonito este baño y bueno no podía faltar el baño social que siempre les comento que debe haber en todas las casas en todas nuestras construcciones y así se ve pues la planta baja de esta construcción la verdad es que se ve súper bonito y ahora sí mis chiritos viendo las escaleras viendo este cuadro de espejitos que se ve todo tan bonito vamos a ir ahora sí a la planta de arriba a ver la magia que hizo Itzel y miren mis chiritos qué bello se ve esto se ve mucho mejor que las puertas que había colocado yo al inicio aquí está el balcón y donde yo pensé que era el baño y el estudio pues ya van a ver qué fue lo que ella colocó la verdad es que está precioso a mí me encantó completamente cómo decoró ya este pasillo esta área y aquí encontramos la puertita que nos va a llevar a la habitación a la única habitación de esta casa y miren esta habitación esta habitación le quedó perfecta me encantó cómo la decoró todos los objetos quedaron perfectos el color de la pared el piso cómo combinó todo las lámparas doradas la silla la alfombra la verdad es que todo 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 a mi punto de vista se ve espectacular y aquí está la otra puertita que nos va a llevar a lo que yo pensé que iba a haber un estudio con una computadora pues no mis chiritos es un confortable baño está el lavabo está la ducha y donde yo pensé que era el baño pues sí está el baño pero realmente es donde está la tina la tina de este hermoso baño miren qué bonito se ve qué bonito se ve con la pared oscura y los tonos blancos las plantitas la verdad es que todo se ve precioso todo se ve espectacular y bueno mis chiritos lo mejor de todo este diseño es que te voy a enseñar los planos para que tú lo puedas hacer en tu ciudad y te quede igualito si este diseño te está gustando por favor déjalo en los comentarios me encanta saber si les gusta este tipo de vídeos regálenme un lindo like esa también es una forma para yo saber si sigo subiendo vídeos de este estilo ellos mis chiritos una vista aérea una vista cenital una vista de arriba hacia abajo como siempre se los enseñó en mis vídeos en este momento se los estoy mostrando totalmente vacío para que se den la idea real de cómo se ve y porque claro en esta sección se supone que son casas para la venta o para la renta para ver si nuestros sims quieren mudarse a este lugar. Ahora sí, pausa el video para que puedas contar con calma todos los cuadritos de cada habitación y te quede igualito en tu juego. Ahora ya estamos en la planta de arriba, la verdad es que se ve súper bonito también así toda la casita vacía me parece que se ve súper lindo porque se apega mucho a la realidad. Y ahora sí, nuevamente está para que pauses el video y puedas contar los cuadritos. Como pueden ver hay dos habitaciones en él, que viene siendo el pasillo y la habitación. La verdad es que es un diseño súper fácil. A continuación te lo voy a mostrar ya totalmente decorado para que tú sepas en dónde están los objetos ubicados y te quede igualito si lo quieres hacer en tu juego. Bueno mis chiritos ya vamos llegando al final del video. Recuerden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta y solo lo hago con tu ayuda. Recuerda colocar en comentarios la clave correcta para un saludito en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo de oso, gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.